Mi nombre es Nicolás Marín Galindo, soy originario de Santa María Pápalo, pertenece a la vez indígena, originario. He participado en diferentes cargos como policía municipal, presidente del comité de obras públicos, he sido comité de asociación de paz de familia, he sido secretario municipal, Contraloría Social, Comunicidad de Bienes Comunales y presidente municipal en el trigenio 2002-2004. Cargo de un año, la autoridad municipal quien le otorga el cargo, ya como cargo de Contraloría Social, presidente municipal y Comunicidad de Bienes Comunales, es bajo el uso de costumbres, el pueblo nos elige para representar al pueblo durante tres años. ¿Dijeron o por qué eligen a ciertos tipos de personas para representar al pueblo? Bien, creo que, ¿cómo has trabajado? Yo digo, mi primer cargo fue como policía, entonces ahí vieron los movimientos que uno hace y también la honestidad, ¿no? Y fue que, pues yo diré que en un lapso de 20 años se ha representado todo el cargo que existe en esta comunidad. Los que representan a nuestra nación, pues automáticamente, yo conozco que a veces cuando vas a solicitar apoyo, pues es demasiado crítico, ¿no?, el asunto, porque te llevan aquí, o sea que, no, pues es muy pesado, o sea, totalmente tiene cerrado. Y peor que, como te dicen, que estás dentro de lo que es el uso de costumbres, casi, casi representan dos tipos de leyes. Entonces, la ley municipal, la ley del pueblo y la ley que se gobierna a nivel estatal, digamos, pues estamos, nos dejan un poco, este, nos dejan, nos separan, ¿no? O sea, más bien que, entonces, pues ahí no alcanza uno suficientemente recursos. Yo cuando fui presidente estuve peleando simplemente para revestimiento de camino y ampliación de calles dentro de este municipio. me dieron un recurso que a veces hasta uno quisiera, pues, no quisiera recordar porque fue muy mínimo. Fueron 300 mil pesos nada más lo que yo obtuve. ¿Para cuántos metros? Para, pues dentro de todo de esta población. Fue el único que no se puede hacer gran cosa con esos 300 mil pesos. Y eso me dieron en tres etapas, o sea que 100 en cada etapa. O sea, desgraciadamente, me acuerdo del gobernador, el exgobernador, José Murat, nos dijo, y nos dijo bien claro que si estamos con él en una elección, si había recursos, y si no, automáticamente no había recursos. Entonces, pero para eso nos ponen condiciones. Si estás, si ves que el priista gana, entonces sí te dan, y si no, automáticamente no te dan este recurso. Y es, yo digo que es muy mínimo, son 300 mil pesos. A nivel de población, somos casi 2 mil personas aquí, pues totalmente no alcanza. Yo esa vez retomé lo que es, lo que fue albergue antes, que también se abandonó. Lo retomé y lo reparé en las aulas, pero con el mismo recurso que se recibe aquí. Esa vez me acuerdo que el recurso que se recibía era de, en el ramo 28, de un millón 200 mil pesos, que ahí tienes que solventar todos los gastos, tanto municipios y anexos, que son, tenemos, contamos con dos agencias, que es Peña Verde y Tepuanapa. Entonces, dentro de esa bolsa, tienes que distribuir. Entonces, ahí casi, casi, ahora sí que no había recursos. Entonces, dentro de esa institución, yo metí casi un millón de pesos, pero con el mismo recurso que recibí. Tuve que, ahora sí que ahorrar lo más que se pudo, se pudo, para poder, este, ahora sí que rehabilitar ese albergue. Hoy, en la actual, es el bachillerato de Santa María. El bachillerato 182 llevo. Me parece magnífico. ¿Por qué? Porque, al contar con un gobierno de tal magnitud, que, gracias al esfuerzo que él, que él ha hecho de recorrer a tantos municipios dentro del Estado, dentro de la nación mexicana, él, en el año, me acuerdo bien que, un mes de septiembre, en el año de 2009, él estuvo presente aquí en Santa María Pápalo. Y creo que, también, gracias a eso, ahora sí que Santa María fue afortunada de recibir, va a recibir recursos para nuestra movimentación de camino, que, automáticamente, él vio, ¿no?, cómo vivíamos, porque los actuales precedentes que pasaron, pues, automáticamente, nadie nos visita. Yo me acuerdo que, un gobernador vino en el año, en el año dos mil novecientos noventa y cinco, llegó un gobernador, el tal gobernador, este, Diódolo Carrasco, Altamiriano, fue el único gobernador que, que ha visitado Santa María. De ahí, pues, no, o sea, que no ves autoridades, existen, pero no, no, no aparecen aquí. Entonces, ¿cuándo van a ver, van a, este, destinar un recurso para tal magnitud, para que nuestro camino, así que, este, alcancemos, vemos un, un futuro mejor? Pues, así que yo agradezco al, al, al señor López Obrador, de que haya visitado Santa María Pábalo, y a la vez también, obtener, obtener ese recurso para, para que nuestro camino sea pavimentado. O sea, lo, lo veo, pero, parece que, con mucho éxito, ¿no?, a través de él, de que, este, vio las necesidades que existen aquí, porque, con este esfuerzo, con este, este movimiento que se lleva, o con este trabajo, vamos a lograr grandes cosas. ¿Por qué? Porque aquí contamos, con algo, lo que es, lo que es, la fruticultura, y, automáticamente, mayor parte de esa fruta se echa a perder, o sea, que no, no tenemos que, donde llevarlo al mercado, porque nuestro camino está en pésimas condiciones. Ajá, y hay, hay tiempo de, cuando, pues, en verdad, ya no, no se puede transitar, ni de aquí, que está tan cerquita, dos horas, a Ticatlán, a veces no se puede, a veces con el agua, y el camino, el mal condición de agua, pues, no nos permite llegar, con, y este, a nuestro distrito, que es, que está a 50 kilómetros, de, 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 distrito a este municipio, pero, pero, y este, y así pasa, ¿no?, o sea, gran, gran recurso, ¿no?, lo que, el productor, de, de, lo que es la fruticultura, pues, aquí se queda, entonces, no vemos, pero ahora, así que, con este, con este sistema, que el, el presidente, López Obrador, va a ser, pues, automáticamente, va a estar de mucha, de mucho apoyo, para este municipio, también, él ha hablado, de apoyar a los jóvenes, de esta comunidad, bueno, y de otros, de los que no están haciendo nada, o que no tienen la oportunidad, de estudiar, que son, bueno, en este pueblo, es la mayoría, también, él, lo va, los va a apoyar con un programa, que se llama, Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿qué opina de este programa, de darles una beca, de más de 3 mil pesos al mes, y que aprendan un oficio? No, para mí, sería muy, o sea, que a los jóvenes, este, le va a permitir, le va a permitir, mucho, ¿no?, y a las familias, que, que no tienen, que no cuenten, con recursos económicos, entonces, le va a permitir, apoyar a sus hijos, o sea, que, que en verdad, digo, si, si el PRI, ganó, o el PAN, no sé qué, pues, vamos a seguir viviendo, en la misma sistema, de los, de los, los autores anteriores, ahora sí, al, al escuchar esto, en las noticias, al, al ver, todo esto, que, que se ha venido, dando información, a la población, en verdad, Santa María está, pero, súper, súper, feliz, ¿no?, con este, con este nuevo, con este precedente, ¿por qué?, porque, de aquí a adelante, vamos a ver, un futuro mejor, o sea, creo que, por ahí, por ahí está, por ahí está, lo más viable, ¿no?, para que un municipio, un pueblo, se progrese, a futuro, o sea, que, aquí hay, hay tantos, hay tantos jóvenes, seguramente, se van, se terminan su, su, su preparación, digo, este, su primaria, telesecundaria, y su nivel, de bachillerato, pues, nomás, ahí se queda, o sea, no tienen, no tienen posibilidad, de seguir estudiando, ¿por qué?, porque no hay recursos, no hay trabajo, no hay, sus papás trabajan en el campo, o sea, somos, aquí somos jornaleros, o sea, que totalmente, pues, el pueblo está, está muy, muy, muy atrasado, entonces, con este apoyo, que el gobierno, va a implementar, los jóvenes, y que hay que, para mí, sería, pues, de mucho beneficio, que esta población, va a alcanzar, ajá, y, y, los jóvenes, de qué, a dónde, cuando sale, bueno, de aquí, la gente, dónde va a trabajar, o sea, cuál es la mayor actividad productiva, de esta comunidad, pues, aquí no, no tenemos fuente de trabajo, o sea, simplemente, nos dedicamos al campo, a la, o sea, al campo, y simplemente hacemos, si dedicamos algo, es para autoconsumo, porque, pues, no, no lo comercializamos, o sea, en vez de comercializarlo, pues, traemos de fuera, o sea, ni autoconsumo somos, y, pero, ¿a qué se debe eso? ¿por qué se...? Es que no hay, no hay trabajo, no hay fuente de trabajo, no hay, o sea, que, de plano, no, estamos muy, muy atrasados, o sea, ¿pero por qué hay un atraso? ¿por qué? O sea, ¿cuál es? ¿cuál es usted...? Para mí, para mí sería, este, simplemente, la ignorancia, la ignorancia, por mala preparación, de los, de los señores, o los jóvenes, no podría ser, o sea, que tenemos ese atraso, o sea, que no ves futuro, o sea, si tú vas, sales, terminas, ¿qué es lo que buscas? Como no hay trabajo, vas a buscar trabajo, y entonces, tienes que buscar un trabajo, un trabajo fácil, en donde tú puedes generar dinero, a la ya, entonces, por eso, pues yo veo que por ahí, pero con ese sistema, del nuevo gobierno, que le va a implementar un recurso a los jóvenes, para que puedan terminar de estudiar, sería magnífico, sería, o sea, de mucho apoyo, que ellos van a tener, y sobre todo la familia, que, eso también, que se ha venido escuchando, de las personas, de la tercera edad, que reciben un recurso, y ahora que se le va a aumentar, el 50% más, híjole, eso es un buen recurso, que eso también, a la vez también, para el municipio, pues va a haber, ahora sí que va a haber mucho movimiento, porque va a haber recurso. ¿Cómo, podría narrar muy rápido, cómo fue su infancia, y su juventud, antes de llegar a, la infancia, cómo era aquí, cómo era vivir en Santa María Papalo, en los años, en que usted era un niño? No, yo, yo, en mi, en mi niñez, vivía aquí, ahora sí que, a todo, mayor parte andaba en descanso, o sea, no había recursos, no había nada, no había trabajo, tú tienes que salir fuera, para tener algo, entonces yo salí, en mi iglesia de Santa María, estuve fuera, trabajando, salí a los 13 años, ya regresé a los 19 años, pero pues aquí, no había, no había recursos, o sea, no había trabajo, más que nada, o sea, la gente vivía aquí, hoy ya ves, casa de material, antes no, antes vivías casa de paja, que de madera, o sea, totalmente, lo del cercado era de madera, o sea, que pues, no, estaba muy atrás, y según, pues aquí ya ves también, ya hay, según dicen que en México hay petróleo, pero o sea, aquí no vimos eso, o sea, que vivíamos en la miseria, o sea, y mucha gente se emigró aquí, y se fueron a vivir, pues aquí hay una comunidad al lado, que se llama Cacique, y otros se fueron por, por este, San Andrés, Tiotelalpa, que hoy es Soledad, otros se fueron a, por Puruarán, por Puruarán, a Michoacán, entonces se fueron por, por Veracruz, por Tucepec, porque no había trabajo, pero ellos no iban por dinero, iban porque no había que comer, entonces ahí, y ellos encontraron el fruto, para ser que el pan de cada día, y se quedaban ahí, entonces mucha gente se emigró de Santa María, entonces aquí, yo también emigré un tiempo, regresé, cuando ya, así que, ya podía trabajar, entonces regresé, al regresar el pueblo, Menobra, como el cargo de primer, cargo que me dieron fue de policía, yo creo que también ahí vieron que, este, que si trabajé bien, ya trabajé, en un año, ya el siguiente año, me nombran para, estuve un año como secretario municipal, ya de ahí, ya me nombran como presidente, de un comité, de obras, ya de ahí, ya me fui, este, a, a secretario de bienes comunales, tres años, y ahí ya me nombran para, secretario municipal otra vez, tres años, ya de ahí estuve como contralor social, tres años, de ahí hasta, ya llegué a ser presidente, el presidente, me nombran como comité, ya, ya así que ya estaba, ya casi pasé a los más, o sea, los cargos que, que como ciudadano, tenemos que pasar, aquí si, se rige como bajo, el sistema de usos comunales, y no, tú no percibes un sueldo, o sea que, esos cargos, las gratuitamente, o sea, el, yo cuando fui presidente, el único cargo que yo recibí, una pequeña dieta, de dos mil pesos mensuales, pero de ahí, todos los cargos que pasé, hasta el, primer secretario que yo ocupé, aquí en el mil novecientos, noventa y, ochenta y seis, mi suelda era de diecisiete pesos mensuales, era un pollo que, automática, no era ni sueldo, ni nada, que, era un, no sé, o sea, un, un, un pequeño gratificación, de diecisiete pesos mensual, que yo recibí aquella vez en el ochenta y seis, ya volví secretario, fui secretario en el noventa y seis, pasaron diez años, ya si mi suelda era de cinco mil pesos, y cuando fui presidente mi dieta era de dos mil pesos, y los más cargos como comisariado, fui secretario de bienes comunales, fui comisariado, fui comité de obras, fui, este, policía, fui, padre de sección, de padre, allí no se percibe, ni un, ni un peso, o sea, automáticamente, das el, el servicio gratuitamente, y es, y es, no, no más yo, es todo, todos los que vivimos aquí, damos un servicio que es gratuito, ajá, o sea, que no se percibe nada. ¿Y qué le parece ese sistema? ¿Es bueno o malo? Pues, eh, aquí ya ves, yo digo que, bien, pero ahorita que, este, eh, ojalá se retome algo de eso, ¿por qué? porque, porque se hace, se ha perdido, o sea, que aquí, lo que ha dicho también, ahora sí que, los, los partidos, nos dan una migaja, o sea, un pequeño recurso, según, que, un apoyo, pero pues, no, no solventa el caso, no solventa los, los gastos que uno pueda tener, ¿no?